Las casitas del horror de los Simpsons son algo que uno siempre espera, independientemente de lo buena o mala que pueda ser la serie en la actualidad, ya que es interesante saber qué película o elementos del mundo del terror van a parodiar. Y como hemos visto en videos anteriores del tema, algo que los Simpsons siguen haciendo bien al día de hoy son las casitas del horror, con sus excepciones pero en general siguen siendo divertidas de ver. Y esta nueva temporada nos trae nuevas historias con elementos de terror, misterio, tecnología y transformaciones. Muchas transformaciones. Así que tomen los dulces que les sobraron en Halloween, porque hoy vamos a hablar de la casita del árbol 34, otro tenebroso episodio que contará historias aterradoras. Muajajajaja El primer segmento del especial se titula Y comienza con un comunicado del alcalde diamante en donde les dice a los ciudadanos de Springfield que el viejo museo de la ciudad será cerrado para siempre, y que todas las piezas de colección del museo serán digitalizadas para convertirlas en NFTs. No voy a mentir, llegaron un poquito tarde porque esa basura de los NFT murió hace rato. Mientras el alcalde da su discurso, Homero y Bart se cuelan al museo y comienzan a digitalizar varias de sus cosas, incluidas al trasero de Bart. Sin embargo, terminan digitalizando literalmente a Bart, convirtiéndose en un NFT de un valor de un millón y medio de dólares. Más tarde, Homero le muestra a Marsh que Bart ahora es un NFT, algo que al inicio la preocupa pero luego se sorprende porque es bastante valioso, llegando a preguntarse cuánto valor tendría Lisa. Aunque rápidamente se da cuenta de lo que está diciendo y mejor le dice a Homero que deben encontrar la forma de recuperar a su hijo. Sin embargo, unas misteriosas personas aparecen para decirles que la única forma de recuperar a Bart es entrando a la blockchain. Estas personas son estrellas invitadas pero honestamente me dan igual, así que sigamos con el segmento. Marsh entra a la blockchain para buscar a Bart y ahí nos muestran una parodia de la actualidad de los NFTs, que son imágenes pedorras que no valen nada, o al menos las que están en el vagón donde Marsh llegó, y donde podemos ver que ella solamente vale 8 dólares con 2 centavos. Al intentar avanzar por el tren, por accidente moriciona a un huevito NFT, lo que incrementa el valor de Marsh y la transporta a un vagón de mayor valor. Maldición, creo que estoy diciendo muchas veces NFT. Marsh se da cuenta de que para encontrar a Bart debe llegar hasta el último vagón, y para eso tiene que incrementar su valor, así que comienza una masacre de NFTs donde nadie saldrá vivo. Mientras tanto, en el mundo real vemos que Homero y Lisa observan como Marsh incrementa su valor y se acerca a Bart. Y en eso vemos que Kirk y el jefe Gorgory quieren convertir a sus hijos en NFTs para tener mucho dinero, pero por accidente los ponen al mismo tiempo en la máquina y se fusionan en una desagradable masa deforme. Esta cosa se volvió turbia de golpe. Marsh acaba con la repugnante masa deforme que se fusionó con Rafa, y llega a la zona principal del tren donde podemos ver muchos de los NFTs más famosos que hubo, como los changos mugrosos, este astronauta que nunca vi, esas figuras amorfas, y cosas que la gente con mucho tiempo libre cree que tienen valor. Y por supuesto, ahí está Bart. En eso, el señor Punch llega para ofrecerle Homero 100 millones de dólares por el NFT de Bart, pero antes de poder aceptar el trato, Marsh logra rescatarlo. Pero nos damos cuenta de que en realidad Homero se vendió a sí mismo y ahora forma parte de la blockchain, pero como era de esperarse, no pasó mucho antes de que todo valiera popó, y su NFT pasó de 100 millones a solamente 5 centavos. Terminando este segmento, que toma algunos elementos de la novela Le Trang... Perdón, no sé francés. En donde vemos que debido a un apocalipsis donde sucede una nueva edad de hielo, la gente debe vivir en un tren gigantesco que avanza alrededor del mundo, y la gente millonaria vive en los vagones delanteros y la escoria en los traseros, tal como sucede con los NFTs, donde los más valiosos viven en los vagones delanteros, mientras que los que no valen nada, viven atrás. Si bien este segmento no es la gran cosa, estuvo entretenido, y la destrucción de Milhouse le da puntos extra, así que está bien. Eso sí, después de hoy no quiero volver a decir la palabra NFT nunca más. Ay, la dije otra vez. El siguiente segmento, titulado 8 u 8, comienza con un viaje al pasado, donde vemos la escena de Bob Patiño cantando ópera en el episodio Cabo de Miedosos. Pero ahora mientras canta, vemos que Lisa logra arrastrarse a la ventana y ver lo que está pasando. Y a diferencia de lo que sucedió en la quinta temporada donde Bob Patiño fue engañado, aquí se da cuenta de la trampa de Bart y lo moriciona violentamente. Así es, estamos en un universo alterno. 30 años después de este horrible suceso, vemos que Lisa está dando clases de psicología criminal en la universidad, y menciona que tiene un libro donde cuenta cómo logró superar su trauma al ver morir a Bart. Cuando termina la clase, vemos que el oficial Nelson le pide a Lisa que le ayude con un caso de asesinato, pues el asesino dejó un mensaje dirigido a ella. En la escena del crimen, podemos ver que Rod Flanders fue moricionado, y según un mensaje en la pared, es el primero. Y mientras investigan, reportan otro crimen en el cual Martin fue brutalmente asesinado y convertido en un reloj humano. Wow, se están yendo con todo en el tema de la violencia últimamente. En esta escena del crimen, también vemos un mensaje que dice que Martin es el primero, y las demás escenas del crimen donde vemos a un hijo de Cleitus moricionado y a Sherry también, tienen el mismo mensaje de que son los primeros. Por lo que Lisa va en busca de la única persona que puede entender la mente retorcida de este criminal, Bob Patiño. Pero, esta búsqueda no da resultados porque Bob se burla de la muerte de Bart y provoca a Lisa, dando pistas en forma de burlas que solamente le hacen enojar más, pero que ocultan un mensaje. Más tarde, vemos que Lisa está en el entierro de Sherry donde podemos ver también las tumbas de su familia, y descubrimos que Marsh murió a causa del dolor de perder a Bart y Homero porque se ahogó con una pelota de tenis. Y aquí es cuando se dan cuenta de que todos los asesinatos coinciden en que murieron los primogénitos de las familias afectadas, y junto con las pistas de Bob encuentran el lugar del asesino. Desgraciadamente, Nelson es desvivido en ese lugar, y Lisa al intentar escapar llega a una habitación idéntica a la suya, y ahí descubrimos que la autora de esos crímenes siempre fue Lisa. Eso no me lo esperaba. Y ahora se preguntarán, ¿cómo es posible este suceso? Y es que el trauma de Bert morir a Bart provocó en ella una segunda personalidad que planeó todos los crímenes sin que la verdadera Lisa se diera cuenta, esto con el fin de ser enviada a la misma prisión que Bob, y con ayuda de Maggie los hicieron compañeros de Zelda. La locura de Lisa toma el control total y desaparece la lisa cuerda, y ahora puede cumplir su venganza, acabando con el segmento y con la vida de Bob al ritmo de la canción que provocó sus traumas hace 30 años. El último segmento de este episodio se titula Load Break, y comienza con Homero comiendo una rosquilla en la zona de turbinas de la planta nuclear. En esto, Smithers llega y lo regaña, y provoca que Homero se le caiga su rosquilla, y se llene de residuos. Y como es despararse de Homero, se come la rosquilla aun cuando está llena de residuos y porquerías nucleares. Y esa noche, la radioactividad comienza a afectarle en el estómago, y en la mañana siguiente, cuando va a robarle el diario a Flanders, termina derutándole en la cara. No mames, que asco. Más tarde en la iglesia, vemos que Flanders comienza a sentirse mal, y a sudar una sustancia verde. Y es cuando comienza el horror. Su cuerpo se transforma en una versión flanderizada de Homero, que habla y piensa como él. Y antes de que la gente pueda hacer algo, eructa una nube verde que provoca que los ciudadanos que están en la iglesia, comiencen a mutar en una versión homerizada de sí mismos. Y aquí tenemos una hermosa escena del Homero Kirk estrangulando al Milhouse Kirk. Esto lo mencioné en el video de la estrangulación, pero si ahora la moda es ahorcar a Milhouse, estamos en la mejor época de la serie. Más tarde vemos en la televisión que todos los ciudadanos de Springfield se están convirtiendo en una versión homerizada de ellos. Y en eso, un grupo de personas misteriosas entran a la casa y se llevan a Bart y a Lisa. Ese grupo, con ayuda del profesor Frink, está intentando curar al mundo de la epidemia de homerización. Y como Bart, Lisa y Maggie son hijos de Homero, son inmunes al virus. Así que parten en busca de Homero, y al encontrarlo y explicarle que planean deshomerizar a todos, se niega, pues ahora el mundo piensa como él, y eso lo convierte en una utopía, hasta que Frink le revela una terrible sorpresa. Marsh también se ha homerizado. Desgraciadamente, eso termina gustándole a Homero, dándonos un escena algo turbio porque prácticamente se está besuqueando a sí mismo. Y como ya no queda esperanza, Frink decide explotar Springfield, pero antes de poder dar la orden, Homero usa un rascador de espalda para romper su traje y Frink se homeriza, condenando al mundo a una estupidización absoluta y terminando el especial de Noche de Brujas. Bueno, otra temporada y otra casita del horror que al menos para mí cumplió su cometido. Definitivamente, mi segmento favorito de los tres fue el de 8, y no solamente por el factor de la nostalgia con la primera escena del episodio Cabo de Miedosos, sino que toda esa historia de crimen y venganza me gustó bastante. No me esperaba ese final donde Lisa sería la culpable, de hecho pensaba que sería nuevamente Bob Patiño, así que cumplió con ser una sorpresa. Y otra vez vemos que dan indicios de esa tensión romántica entre Nelson y Lisa que tanto me agrada, porque como he dicho varias veces, para mí esta debería ser la pareja canon y no esta. Realmente me gusta cuando las casitas del horror nos regresan a capítulos del pasado, y más aún cuando vemos que vuelven a usar el estilo artístico tan bueno de las primeras temporadas. Lo que me hace preguntarme, ¿por qué diablos no usan ese estilo? Es demasiado bonito. Sé que eso me hace ver como un nostálgico al que le pueden comprar con el estilo clásico, pero ¿qué puedo decir? Si un episodio nuevo me puede hacer recordar a las épocas doradas, entonces que sean bienvenidos. De todos los segmentos, el de los NFT fue mi menos favorito, porque bueno, esas cosas de las criptomugres fue un tema muy denso que realmente me fastidió durante su auge. Aunque el hecho de que quizá burlan del fracaso que terminó siendo esa estafa, es muy simpático, y por eso termina siendo un segmento que está bien, y que nos recuerda que la imagen de un monocidoso con sombrero realmente no tiene valor. Es evidente que un ignaro como tú no comprende el valor de un NFT. Solo los que tenemos una visión vanguardista somos capaces de entender el verdadero valor de esta estafa, digo, digo una inversión moderna. Si me disculpas, iría a producir mis NFT de Sir Hummington. Ganaría una fortuna. Yo habría pensado que Polpo iba a ser el que haría sus propios NFTs y no Sir Hummington. De hecho ya saqué los míos a la venta. Por solamente 50.000 Polpo Olares puedes tener este lindo NFT de Polpo Ejecutivo, y por un millón tendrás a la legendaria Polpina. Dense prisa antes de que alguien se los gane. Mansión en Hawái, ahí voy. Y luego se preguntan por qué somos pobres. La historia de los homeros clones, si bien es divertida, siento que duró muy poco, y gran parte de la gracia solamente fue ver a los personajes transformados en versiones raras de él. Pero estuvo bien. Tal vez la conclusión con Homero rompiendo el traje de Frink fue algo apresurada, pero era lo único que podían hacer con el tiempo que les quedaba. Y no cabe duda que el punto fuerte que le queda a los Simpsons son las casitas del horror. Pues como ya sabemos, son los únicos momentos en donde la serie puede poner la creatividad al máximo, y darnos historias que nunca veríamos en la serie normal. Y si bien sabemos que nunca volverán a ser tan épicas como lo fueron hace 30 años, es agradable ver que de vez en cuando hay un buen episodio. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Te gustó esta casita del horror? No olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo, y recuerda seguirme en la Cubeta Gamer donde subiremos contenido de videojuegos. Yo soy Karix, y nos vemos en el próximo video.